Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Project 02. Vamos a seguir con... con nuestra visión de... de esto de estar aquí en la casa. Cogemos una llave y apareció un hombre en el otro... ¿Qué te pasa? Y apareció un hombre al otro lado de la puerta, por así decirlo, que supuestamente eso querrá decir que la puerta que había aquí arriba, que estaba cerrada, ahora está abierta. Así que vamos a comprobarlo. En general le � Zayba es un de las malinas donde mienten la puerta cerca de este encuentro con la puerta. Bé, ya está. Otillo que sucio este, ¿no? Otillo el de... Mariposas. Vale, aquí tenemos que ordenarnos el libro, Desastres. Vale, ya tenemos dos libros. Tres. No sé cuántas son, eh. Ahora cojo ese que hay. Parece que son cinco, cuatro. Vale. Hasta aquí, todo normal. Aquí va a salir una más, eh. La broma. Bueno, aquí hay otra, eh. Aquí va a salir una más. Uy. Ahora encima de... Muy bien. Ahora aquí se ilumina la linterna. Festival Mariposas. Festival. Aterrico. ¿Qué sabés? ¿Qué ha dicho? Mariposas. Festival. Aterrico. ¿Qué sabés? Mariposas. Festival. Este lo han puesto más fácil, eh. Es un poco más fácil. ¿Qué sabés? No. 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 No, no. No es así. Maestro. No. 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 la puerta era esto. Ah, vale, ya. Ya se voló. Sí, ya tengo un dominio de las manos que esto... Parece ser una estatua rota. Bueno, pues ahora tenemos que luchar con alguien, supongo. Porque si no, esto no tendría sentido ninguno. Ya os lo digo yo. Uff, macho, es que la música esta me broma de los nervios. Ella ha dicho que sentía la presencia de alguien y ese alguien se va a hacer presente. Todos lo sabemos. Ya tenemos las dos llaves de la puerta. ¿Ve? Se ha enfadado. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¿Puedo crecer un desafío? ¡No pude verlo! ¡Ah! ¡Eso muerto! ¡Hola! ¡Vamos a Mayo, que ya nos espera aquí esta gente! ¡Este combate ha sido rápido, por lo menos! ¡Vamos a Mayo, que ya nos espera aquí esta gente! Combate rápido, ¿qué hago después de...? Bueno, abrimos de esta entaza, ¿no? Vámonos. ¿Sí? Pues muy bien, hombre. Eso está bien. ¡Uh! ¡Sos como muertos, loco! El folclorito, este es el que escribe tanto, el cabrón. He empezado a coger desde aquí. Llave de 8... ¿Eso es? ¿Dónde es? El lateral de la casa, esta colera. Ah, la del pozo. Ah, la del pozo. Bueno. Ahí está esto. Un poquillo más ahí tarda nada para cogerlo. Tío. Esa es la que se le cose los párpados, dice. el colega, bueno, pues a ver esto no está, ¿no? ¿o no? no, no, no. No, 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 no. ¿qué pasa? hay que buscarlo, ¿qué vas a haber? porque te vamos a encontrar y te vamos a esperar. no, no te vamos a ir aquí. ¿Como este? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No... ¿Estás bien? Es que así niña la tía, ¿verdad? ¿Cole que caiga la tía? ¡Adiós! ¡Adiós! Dios, que cabezón tiene, ¿no? Pero si es así, mi hija es así, ¿no? Siempre, siempre, siempre... Mi hija! No. 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 Bendito Yo soy ella y la dijo ahí Digo ahí está acá la amiga Cachón de a este Pues ya hemos terminado la ceremonia curta Pero no vamos a guardar aquí El sacrificio Capítulo 5 Che que músico Espérate En la casa Osaka ¿Dónde que carajo está eso? Aquí Ah pero ahí está En la casa de La primera casa Del pueblo loco Da miedo la gachona No puede ser Otra vez No 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, oh! A ver si le he quitado, loco, la de antes ¡Mierda! 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 ¡Eh! ¡Bueno! ¿A qué se debe esta malformación? ¡Mierda! 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 ¡Quieta para... ¡Dios, qué dominio tengo ya en las luchas! Espérate, voy a ver... Si puedo... No, foto no... Mejorar algo más... ¡Mierda! ¡Veinticinco mil! ¡Veinticinco mil! ¡Veinticinco mil! ¡Veinticinco mil! Pues no, no voy a mejorar nada. Tengo que mejorar hasta 45.000, no mejoro nada, oiga. Esta puerta, no sé a dónde va. Sí, quiero salir. ¿Ves? Anda. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ya que hemos salido de este sitio del mal. Espero que os haya gustado el capítulo, y sin más dilaciones, pues nos veremos en el siguiente de Project 02. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Adiós. Gracias.